Bueno, pues buenas tardes tengan todos ustedes la Universidad Autónoma de Chihuahua a través de la Facultad de Sotécnica y Ecología les da una cordial bienvenida a nuestra serie de conferencias en temas ambientales. En esta ocasión nos distingue con su presencia el doctor Raúl Corrales Lerma, quien es investigador, profesor investigador de nuestra facultad, académico titular B y bueno, también un excelente compañero y amigo. Me permito compartirles un poco de la trayectoria del doctor Corrales. El doctor Corrales es ingenioso tecnista en sistemas de producción, egresado a nuestra facultad, cuenta con una maestría en ciencias en el área de manejo de pastizales, también egresado de la Facultad de Sotécnica y Ecología. Tiene un doctorado en ciencia animal con línea de investigación en mejoramiento genético de gramíneas. Es importante mencionar que el doctor Raúl Corrales pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 y que su línea de investigación es en el área de pastizales y manejo sustentable de bovinos en Agostadero. Me gustaría decir a título personal que el doctor Corrales tiene una trayectoria que la verdad es que nos inspira mucho. El doctor Corrales comenzó haciendo su licenciatura, como les comentaba, en la Facultad de Sotécnica y siempre fue un alumno ejemplar, tanto en maestría como en doctorado. El doctor Raúl Corrales fue siempre el primer lugar en la generación, tanto de licenciatura, de maestría y de doctorado. Y además siempre se graduó con honores en sus tesis y ahora con el trabajo de investigación que está realizando como un investigador relativamente nuevo en nuestra facultad. Y como les decía yo, pues un excelente amigo. Te damos el tiempo, doctor, y pues bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, maestro. Oye, muchas flores. Es que eres mi amigo, por eso me echas flores. Muchísimas gracias. Pero mira, la verdad es que traemos nuestra facultad bien tatuada. De aquí egresamos y aquí trabajamos. Pues qué mejor mérito, no qué mejor premio. Eso. Y yo creo que muchos, muchos de nosotros, también maestro Chávez Silva, egresado y aquí está. Y bueno, hay muchos referentes, muchos maestros que aportamos algo aquí a nuestra facultad con pasión. Así como lo haces tú, Sergio, y la mayoría, si no es que todos los maestros de nuestra facultad. Bueno, pues, sin más preámbulo, miren, vamos a platicar de un tema que es de interés, pues realmente general, es de interés social general. Esta plática la abordo un poco ahí con los estudiantes de agrostología, donde manejamos algunas gramíneas y plantas, y plantas, este, plantas que pueden hacer esa simbiosis, esa buena relación para nosotros tener una armonía sustentable. También es un tema que compete a a los muchachos de ecología y de ecología de recursos naturales y también de de ecosistemas urbanos. Esta plática surge de acuerdos que hemos tenido en la facultad de sustentabilidad y ecología con el ayuntamiento de Chihuahua. Entonces, al último les voy a mencionar un poquito lo que estamos haciendo, pero me voy a enfocar aquí a lo que es, pues, la importancia. Bueno, pues, miren, los objetivos de la Agenda 2030, los objetivos de desarrollo sustentable, pues, nos mencionan mucho, hacen énfasis en, seguridad alimentaria, en medio ambiente y en una serie de objetivos de desarrollo sustentable. El objetivo 11, específicamente de la Agenda 2030, nos habla de ciudades y comunidades sostenibles. Por eso les comentaba que es bien importante esto a nivel global y no nada más a nivel aquí institucional. Entonces, tenemos aquí el objetivo 11 de ciudades sustentables, pues, nos dice que tienen que ser ciudades inclusivas, tienen que ser resilientes y sostenibles. ¿Qué está sucediendo ahorita a nivel global? Bueno, pues, alrededor del 50% de la población vive en las zonas urbanas, es decir, de toda esta población que tenemos en el mundo. Y para el 2030 se espera, pues, un aumento, un aumento que prácticamente estamos en el 2030, ¿no? Un aumento de un 10%. Y las ciudades representan alrededor del 75% de las emisiones de carbono. Son las ciudades. De repente nos vamos con los procesos de... y satanizamos los procesos, los sistemas de producción de... de... de bovinos, los sistemas de producción de... este... ovinos, de porcinos, etcétera, etcétera. Sin embargo, las emisiones que emiten estos sistemas de producción realmente son pocas comparadas a la contaminación que hacemos los seres humanos. Yo siempre les digo a los muchachos que la peor plaga para la tierra somos los humanos. Somos como esas garrapatas que trae el... el perro, ¿no? Que no se las puede quitar y que se las quiere quitar. Así estamos nosotros con... con la tierra y nos concentramos en un solo lugar, en las ciudades. Entonces, pues, pues, ¿eso qué genera? Genera también calentamiento global. Sin embargo, fíjense, ¿dónde está el contraste? Tenemos emisiones del 75% de CO2, pero ocupamos solamente el 3% de las superficies terrestres. Solamente el 3%. Es decir, nos concentramos ahí, todos nos amontonamos, nos gusta estar amontonados. Y esto, este 3% de la tierra representa el 70% de consumo de energía eléctrica. Entonces, hay una gran presión, ¿no? En las zonas urbanas. Hay esta presión sobre el suministro de agua, sobre las energías, etcétera, etcétera. Y cada día esta presión se vuelve, pues, más crítica. En el caso del agua, vemos precisamente Nuevo León. Los problemas que se tienen ahí con el abasto de agua para la ciudad. ¿Cómo están racionando? ¿Cómo está esa escasez? ¿Por qué? Pues, por esas concentraciones que nos damos. Y aparte, porque no hacemos esas actividades sustentables que son las que nos importan. Miren aquí esta imagen de Chihuahua. Aquí tenemos el estado de Chihuahua. Aquí tenemos nuestro municipio, municipio de Chihuahua. Y proyectamos aquí la ciudad, la ciudad. En el estado tenemos alrededor de 3.8 millones de habitantes. Datos del Inegi en el 2020. Casi un millón de habitantes está concentrado aquí en Chihuahua capital. En Juárez tenemos alrededor de 1.4 millones. sino es que andamos alrededor del 1.5 millones de habitantes. Entonces, ¿qué sucede con el resto del estado? ¿Qué sucede con el resto de la tierra en el estado? Fíjense dónde nos concentramos. Es lo que comentábamos ahorita. Nos concentramos en pequeños espacios. Es decir, el 25% de la población del estado de Chihuahua estamos en este pedacito que está aquí. Aquí así. Imagínense cómo están aquí alrededor. Los acuíferos, ¿verdad? Los mantos freáticos, ¿cómo están? De la urbanización, de esa asignación que tenemos. Deben ser incluyentes, ¿verdad? Deben ser inclusivos, deben garantizar que no importa clases sociales, no importa religión, cultura, todos los habitantes de una comunidad, una zona urbana, de un pueblo, deben tener acceso decente, deben tener salud. Y deben tener educación. Y ¿qué? Un medio ambiente seguro. Entonces, de esto nos hablan precisamente los objetivos de la Agenda 2030. Entonces, las áreas verdes constituyen un componente que es transversal. Es decir, no es exclusivo de la cuestión ecológica, sino que es un componente transversal. ¿Por qué? Cuando tenemos áreas verdes urbanas, tenemos una proyección de modernismo en las ciudades. Tenemos recreación. ¿A dónde llevamos a los muchachitos? Al parque, ¿verdad? Seguridad. Y ahorita les voy a hablar de seguridad. ¿Por qué las zonas verdes nos generan seguridad? Desde luego, el entorno, ¿verdad? Ecológico, el contacto. Esa es la interacción que se da allí. Es vivos. Economía. Y se pregunta, ¿ver la economía con las áreas verdes? Pues ahorita lo vamos a... Identidad regional. Bueno, esto de identidad regional, la tenemos siempre y cuando tengamos plantas nativas. Porque luego tenemos en nuestras ciudades, estamos en el desierto chihuahuense y tenemos ahí un montón de palmeras y tenemos moros y tenemos lilas. Entonces, eso no nos da identidad regional, ¿verdad? Y en este sentido es esta charla. Este sentido es esta charla. Miren, vean esta foto. Esta foto aquí de Chihuahua, de una de las calles de nuestra ciudad capital. Cómo la arquitectura, el paisaje, no la tomamos en cuenta, ¿verdad? No se toma en cuenta. Aquí tenemos un ocotillo. Pues esta es una especie nativa, ¿verdad? Es una especie nativa, es clave del desierto chihuahuense. Esta debería estar aquí, esta debe estar aquí. Pero luego tenemos aquí un pasto introducido, una gramínea. Es un peniceto, un cetáceo. O la de rabo le dicen a este pasto comúnmente. Y volteamos acá a un parque y vean cómo nos da una imagen de un eucalipto, de algunas palmeras tropicales. Entonces, este no es el paisaje que nos da a nosotros identidad regional. Pero tampoco nos da sustentabilidad, no nos da un desarrollo de ciudad. México, al igual que otros países en vías de desarrollo, pues cometen el mismo error. ¿Por qué? Porque carecen de estudios que estén orientados a buscar cuáles son las especies adecuadas que constituían la jardinería urbana. Y normalmente, pues nos vamos con las especies exóticas, las que nos venden ahí en los viveros. Vamos a un vivero, vemos ahí una especie tropical. No sé, nos hace muy bonita. Vamos, la plantamos en un jardín y ahí estamos echándole agua, 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 agua. Y si no le echamos, se nos seca. Entonces, hay muchas implicaciones en esto de la vegetación urbana. Y por eso les decía ahorita, pues esa cosa es transversal. Es transversal. Desde luego, los espacios públicos verdes son fundamentales. Es lo que nos da esa imagen del paisajismo urbano. Y vean, vean, vean estas imágenes también. Yo creo que a todos ustedes les ha tocado ir por el periférico de la juventud y ver un montón de estos arbustos que se llaman rosalabrel. Estos rosalabreles, muchachos, ya se están secando. Están a punto de perecer. Algunos siguen vivos, pero son puras especies introducidas y aparte tóxicas. Ahorita vamos a hablar de las características de algunas especies introducidas y sus implicaciones. Luego nos vamos a otro parque. Miren, este es el parque de la Unidad Deportiva Sur. Tuyas, un montón de tuyas. Estas son especies asiáticas orientales que son, aparte, plagientas con altos consumos de agua. Entonces, eso es lo que no abona, ¿verdad?, al paisajismo urbano cuando no hay una buena planeación. Cuando no hay una buena planeación del paisaje. Aquí está el Palomar, miren. En este parque, atinadamente, ¿verdad?, sin fines políticos ni nada, el presidente que estaba en ese entonces era el contador público, Patricio Martínez, y tuvo esa gran idea, miren, de poner estos tipos de álamos que van cerca del canal. Y luego lo que hizo fue canalizar una obra, fue canalizar todas las aguas negras y dejar las aguas limpias. Por lo tanto, en esta área del Palomar, es como una micropuenca donde hay humedad y no requiere tanto riego. Estos álamos son nativos, dan sus riegos, pero son álamos nativos. Entonces, eso lo hizo por todo el canal. Y le fue bien, le fue bien y ahí están, no se han secado, ahí están los pastos. ¿Por qué? Bueno, porque se le ocurrió poner especies nativas, ¿dónde? En el lugar adecuado. Si hubiese puesto estos álamos en un lugar donde no hay esa humedad en el suelo, pues, lógicamente que se habían secado. La importancia ecológica de los jardines urbanos, pues, es también económica y social. Y aquí es donde viene precisamente la sustentabilidad. Bueno, recordemos que la palabra sustentabilidad, pues, está ligada a la economía, al billete, a dinero, a generar riqueza. Pero también está ligada a los recursos naturales. Y también está ligada, pues, al sector social. No podemos desligar estos tres, estos tres factores para hablar de sustentabilidad. Entonces, si hablamos de sociedades sustentables, pues, no podemos hablar de una sociedad sustentable cuando no hay un equilibrio ecológico, cuando no hay una armonía social, aún y que haya economía, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la importancia de los jardines urbanos? Primero es confort visual, ¿verdad? Ambiental, social. Esa sinergia, esa interacción. Luego, tenemos esa serie de servicios ecosistémicos urbanos, porque todos ustedes ven fauna urbana. Tenemos aves, como están los pájaros, ¿verdad?, aquí en los parques. Tenemos insectos, microorganismos, etcétera. Hay una interacción ahí entre la flora y la fauna urbana que tenemos. Y también hay la interacción con otros recursos naturales, como el suelo, ¿verdad?, el ciclo del aire, el ciclo del agua, perdón, el aire, ¿verdad?, la purificación del aire, la captura de carbono que se da con las especies, los pulmones que generan estos parques y esta jardinería. Y lo otro es la regulación de la temperatura. Cuando hablamos del hacinamiento, de la cantidad de carros que se da en una zona urbana, pues imagínense los grados que está por encima de una zona rural, precisamente por las aglomeraciones. Entonces, un buffer, un amortiguador de esta temperatura, pues es la jardinería urbana. Y lo otro, pues la disminución de la delincuencia. Cuando la gente está en un confort, ¿verdad?, cuando la gente está en paz, pues la delincuencia disminuye y por lo tanto hay una atracción en la inversión. Entonces es aquí donde se enlazan precisamente todos esos factores. Y que les digo que cuando hablamos de jardinería urbana, estamos hablando de que es con un impacto transversal. Entonces, la armonía que representa este paisajismo urbano, pues no debe estar solamente en las zonas donde la clase social es rica, ¿verdad? Donde la capacidad, donde las zonas son de gente adinerada. Esta jardinería urbana debe estar en todos lados, debe llegar a todos los rincones, en parques públicos, en plazas, en calles, vialidades, libramientos, en escuelas, en espacios gubernamentales. Y para eso, pues tenemos que hacer un compromiso. Tenemos que hacer un compromiso social, un compromiso académico y un compromiso gubernamental para que las cosas sucedan. Entonces, pues además de esta armonía social, pues también representan esa armonía ambiental y cultural. Lo que les decía ahorita, identidad. Cuando el paisajismo urbano constituye todas esas plantas que son nativas, que son de la región, son autóctonas, pues hay identidad, la identidad regional que se incorpora a la ciudad. Entonces, realmente representamos nosotros a nuestro entorno cuando tenemos vegetación nativa. Vean un ejemplo, aquí está Phoenix, vean la vegetación que tienen ellos. Vegetación serófila, vegetación adaptada, ¿verdad? De vegetación que tienen alrededor. Crucen de Juárez al Paso y van a ver cómo tienen los jardines, cómo tienen los parques con vegetación nativa. Santa Fe, no, México. Aquí vean estas vegetaciones, este tipo de plantas donde son eficientes en el consumo de agua y aparte, pues son resistentes a sequías, etcétera, etcétera. ¿Pero qué sucede? Pues la falta de conocimiento, la mala planeación, permite que estemos introduciendo, ¿verdad? Plantas exóticas, permite que en los viveros estén vendiendo plantas que son ajenas a nuestro entorno. Entonces, esa falta de conocimiento no se puede culpar a quienes van y la compran si no la conocen, ¿verdad? Sin embargo, si ustedes las conocen y van y las compran, pues ya estamos ahí contribuyendo para esa falta de armonía, ¿no? que debemos tener. Aquí tenemos el Parque de los Tronquitos con la mayoría de sus árboles introducidos. Aquí tenemos el Parque del Rejón con un montón de pasto del que les decía ahorita del Penicetum cetáceo. De nada más. Me he dado algunas vueltas por ahí y veo que ya se está empezando a dispersar en otros lados. Pues este es pariente del Bufel. Penicetum ciliare es el Bufel y este es Penicetum cetáceo. Son especies duras, especies que no las consumen la fauna. Por lo tanto, pues se van a volver invasoras y son especies demandantes de agua. Y por otro lado, tenemos este encino, el encino siempre verde, que no es nativo, no es de nosotros. Entonces tenemos una falta de conocimiento y este, pues un problema ahí ecológico. Y esto va a seguir, ¿verdad? La urbanización entre más crece, pues más fragmenta el ambiente natural y demanda más importancia de espacios verdes. Entonces, aquí es donde le tenemos que entrar nosotros, sociedad y gobierno y academia, para ver qué podemos hacer por nuestras zonas urbanas. Miren estas calles. Aquí tenemos una de las calles, acá es por la clínica 33. Vean, un montón de palmas. Todo el periférico, este Ortiz, el Boulevard Ortiz-Mena, parece un monocultivo, puros encinos de estos, siempre verde. Ya por ahí el municipio empezó a tener problemas con estos, con estos encinos. Este encino es un Quercus virginiana, que no es, no es nativo. Vean acá en el Ortiz-Mena también, el Rosa Laurel. Por todas partes van a encontrar este Rosa Laurel. Eucaliptos acá, por otro lado. Pura vegetación exótica. ¿Y cuáles son las implicaciones de las, de las plantas exóticas? Este Rosa Laurel, que tanto les he mencionado, pues es una especie originaria de China y allá del oriente de Vietnam. ¿Qué creen? Es una planta tóxica para animales y también para humanos. Pero miren cómo la tenemos. Vean aquí cómo se está secando. Aquí empieza a secarse. Si se dan una vuelta ahorita, van a ver una gran cantidad, un gran porcentaje de estas plantas ya secas. ¿Por qué? Bueno, pues porque son demandantes de agua. Si les falta agua, se secan. Tóxicas y aparte, nos están demandando mucha agua. Imagínense los costos de mantenimiento que generan este tipo de especies. La yucla, la piracanta, estas piracantas. En todos lados ven piracantas. ¿Y qué creen? Aquí en la facultad tenemos un montón de piracantas. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer con estas piracantas. A ver si proponemos que se retiren. Porque pues estamos en una escuela de zootecnia y ecología. Pero bueno, desconocemos muchas veces este tipo de situaciones y nos cae el 20 después. Creo que si hubiésemos habido de origen, pues no se habían puesto. Y esta piracanta, pues es de Europa y China. ¿Y qué creen? También es tóxica. Cuando los frutos, cuando los frutitos están verdes, que están tornándose de verde a rojo, pues tienen una cantidad de taninos que pueden ser mortales para un niño si se echa un puñito de estos frutitos de piracanta. Y aparte, plagientas. Ustedes han visto cómo se mantiene de plagientas estas piracantas. Estos, el moro, el sauz llorón, el trueno. Estos son árboles chinos. Estos son árboles con altas tazas de evapotranspiración, pero las vemos en todas partes de nuestra ciudad. Ahí están, ahí están estos árboles introducidos. Las lilas. ¿Quién de ustedes no ha visto una lila? Y es más, me atrevo a decir que el 50% de ustedes puede tener por ahí una lila en su casa y si no su vecino. De la India, el eucalipto de Tasmania, de Australia, el ciprés mediterráneo que se ha vuelto muy común, este cedro panteonero de Irán, de Siria. Bueno, pues, muy consumidores de agua y ¿qué creen? Estamos pues en una zona desértica donde uno de los problemas que tenemos pues es el abasto de agua. Este tipo de palmas, la palma, esta palma gatilera del norte de África, del norte de Asia, cocoteros, tenemos este tipo de palmeras aquí en Chihuahua. Queremos estar en la playa, ¿verdad? Esta palma australiana, la palma real, esta es muy común verla en en los viveros. Y tenemos otras palmas, tenemos la la palma esta habanito, tenemos esta palmito, que son palmas mediterráneas, que son palmeras muy demandantes de agua. Estas son exclusivas de jardines mediterráneos y tropicales. ¿Qué entonces es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo recomendable? Bueno, pues, tener especies nativas con bajo consumo de agua, estamos en el desierto chihuahuense y tenemos una cantidad enorme, una diversidad enorme de plantas desde arbustivas, gramíneas, arbóreas, de las que quieran, para nosotros generar ese mosaico de identidad regional, pero también que nos ayude al consumo del agua, a la captura de carbono y a un montón de servicios ecosistémicos que mencionábamos en un principio y que nos dé funcionalidad, ¿verdad? En estas zonas áridas y semiáridas donde tenemos esa escasez de agua. Pero aparte, ¿cuáles ventajas vamos a tener? Bueno, pues, no son exigentes de agua, no necesitan insumos químicos para estarles dando mantenimiento. simbióticas desde luego con la fauna que tenemos aquí en nuestra región, porque tienen millones de años aquí. Entonces, es un ganar-ganar, es un bajo mantenimiento. En este sentido, pues, tenemos nosotros que voltear a ver cuáles son esas plantas que pudieran sustituir a las exóticas, porque luego nos dicen, bueno, pues, danos soluciones, cuáles son esas plantas que dicen que podemos utilizar. Pues, no terminamos, ¿verdad? Yo creo que podemos durar un año mencionándoles pláticas y pláticas de la cantidad de plantas que tenemos en el desierto chihuahuense y que tenemos en Chihuahua que pueden ser representativas de la región y que pueden ser incluidas. vean estas, por ejemplo, este tronador, este, ¿cómo están? Vayan por la carretera ahí para Ojinaga, ahorita está así verde y está florecido. Pues, este lo podemos sustituir por el trueno y lo podemos adornar y le podemos dar forma y lo podemos tener allí gran parte del año y no necesita ni riegos, de manera natural ahí se conserva. Tenemos una serie de arbustivas, la mortonia, la dalea, estas leguminosas que son, son, son muy interesantes y que son muy, muy resistentes a la sequía. Este, el cenizo, el leucópilo frutescens, sí lo están utilizando, lo están trayendo acá del sur de Texas y ya lo tienen muchos viveros, de hecho, las constructoras lo están utilizando mucho. No sé si se han dado ahí una vuelta para, acá para los nuevos fraccionamientos, pues, lo están ya utilizando precisamente por el bajo mantenimiento. Este regenerador lo encontramos ahí por la orilla de la carretera en pleno desierto con temperaturas de 35, 40 grados centígrados sin precipitaciones, verde, sin estresarse. Imagínense nada más las ventajas, el hojasén, la vara dulce, el abrojo, bueno, tenemos un montón que a todos estos, si nosotros les damos mantenimiento, les damos forma, pues podemos darle una imagen excelente y no se diga pues todos estos, ¿no? Los atriplex, el el ocotillo, cualquier espléndance, la cola de caballo, la candelilla, muchachos, la gobernadora, hombre, la gobernadora, si nosotros la ponemos aquí en unos jardines y le vamos dando forma, se ve preciosa, la 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 utilizan en el paso, la utilizan en otras ciudades para adornar sus jardines y aquí ni la volteamos a ver, la tajetes, erigerón, las margaritas, perenes, las salvias, bueno, tenemos una diversidad, bugambilias, que la bugambilia no es nativa, sin embargo, es una especie cosmopolita de bajo mantenimiento y puede ser utilizada, no hay que satanizar todas las especies, hay algunas que ya están naturalizadas, hay algunas que son cosmopolita que las podemos utilizar, el rosal, por ejemplo, el rosal, pues es una especie también cosmopolita, está por todo el mundo, se puede usar, y en arbóreas, ¿qué tenemos en arbóreas? Los parkinsonias, ¿verdad? el preacos, este está acá para el lado de Sonora, la línea de Chihuahua-Sonora, el parkinsonaculata, el siempre, el palo verde, este lo tenemos aquí, este sí lo he visto aquí en algunas calles, el prosopis, el mesquite, el huisache, el populus, aquí tenemos el populus, el álamo, el que les mencionaba en un principio que puso este señor Patricio, bueno, pues este es nativo, pero hay que seleccionar el lugar, ¿verdad? Hay que ver dónde se puede, dónde es pertinente ponerlo. Quercus, tenemos una gran variedad de encinos, el mimbre, estos árboles son altamente resistentes a sequías y son de zonas áridas. Tenemos también este pirul que no es nativo, pero que se adapta muy bien aquí, que es de Centroamérica y es así de zonas áridas. aquí en la escuela tenemos uno de estos, un pirul. Dicen que no sirve ni perder, pero sí no sirve para dar sombra. En coníferas pues tenemos cedro blanco, tenemos táscates, tenemos pinos, tenemos un montón de coníferas que pueden, que podemos incluir, que estas coníferas incluso pues las encontramos en zonas áridas, son, no son tan demandantes de agua. Lógicamente que habrá que encontrar dónde, en qué lugar podemos, podemos poner agaves, el agave parria, el agave lechuguilla, sotoles, las yucas, las nolinas, vean aquí abajo las nolinas, qué maravilla y estas son pues el desierto. en palmas tenemos una palma que se puede utilizar que es la Washingtonia filífera, esta palma es originaria acá de Baja California, de zonas muy, muy áridas, no son tan demandantes de agua, bueno pues estas se pudiese incluir ahí a quienes les gustan las palmas, hay que ver cuáles palmas, por eso que ahorita les mencionaba una serie de palmas que son tropicales y que son del Mediterráneo bueno pues estas son del desierto, puede que nos funcionen aquí en Chihuahua, cactáceas, pues vean el 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 mosaico de cactáceas que tenemos ahí, un montón de cactáceas, o puntillas, cactáceas, olvídense, un montón, peyote si no van a poner, mira acá está el peyote porque si no ese sí no les no les dura ni un segundo y aparte para el manejo de la vegetación sobre todo cactáceas pues es importante saber que hay reglas verdad, que hay ciertas implicaciones, hay técnicas de aprovechamiento y les menciono algunas normas oficiales donde regulan el manejo de y no nada más de las cactáceas de varias plantas están algunas en peligro de extinción otras amenazadas y otras sujetas en herbáceas pues olvídense herbáceas tenemos otra gran gama de herbáceas margaritas orquídeas mosaicos preciosos nativas todas nativas herbáceas de jardín claveles gramíneas ahorita que les mencionaba las gramíneas que tienen ahí por la presa del rejón que tienen este en el periférico de la juventud son gramíneas exóticas son gramíneas introducidas pues las podemos sustituir por cuáles por estas mulenbergias que tenemos mulenbergia capilaris la emersleyi mulenbergia son preciosas estas gramíneas ahí en Tessiachi tenemos un montón de estas de estas estas especies están ahí en Tessiachi están aquí en San Andrés donde no se necesita tanta agua y están con precipitaciones naturales ahora algunas tendremos que darles bajo mantenimiento y otras no requieren ningún mantenimiento más que ponerlas ahí cuidarlas bueno si requieren un poco el sacatón alcalino por ovulus a heroides miren cuando se le da un cuidado cómo se pone digitaria califórnica este punta blanca es precioso qué les parecería unos digitarias en los jardines el navajita representativo de nuestro escudo que lo traemos también tatuado porque no tener ahí unos macoyos de navajita bien frondosos que nos da identidad esto nos da identidad regional y cultural el navajita el favorito del doctor morales miren el 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 boteloba curtipéndula por qué no tenerlo allí vamos a preguntarle al doctor morales a ver si ya lo tiene en su jardín verdad entonces las áreas verdes generan seguridad como les deseé ahorita identidad este regional y un montón de cosas pero no lo digo yo no lo digo yo hay estudios científicos que reportan que el contacto con la naturaleza genera bienestar bienestar genera ese confort esa tranquilidad aquí Wolf y Menis en el 2012 evidenciaron que en Filadelfia la vegetación aumentó o reprimió el crimen urbano ellos hicieron un estudio en este sentido y demostraron eso por ahí está el artículo 2018 este autor bueno Leiva reporta que en las Islas Canarias en los barrios más verdes existe menos delincuencia está documentado ¿qué más? aquí Beriguet en el 2019 en un estudio de ciudades sustentables estos colaboradores Beriguet y colaboradores demuestran que en Reino Unido las áreas verdes favorecen el bienestar de sus habitantes gracias a qué pues al contacto con la naturaleza porque promueve esa cohesión social y la delincuencia pues disminuye entonces a eso me refiero con la seguridad aquí está otro otro artículo del 2019 donde estos autores encuentran que en Santiago de Chile la infraestructura verde urbana contribuyó a la salud y a la calidad de vida de sus pobladores entonces pues hay un montón de evidencia científica que nos dice que es importante la importancia pues de esta vegetación urbana y ahí me podría quedar diciéndoles pero pues ya no les voy a mencionar más especies muchas ¿qué sucede entonces? pues necesitamos realizar estudios de composición botánica de especies que tenemos en las zonas urbanas necesitamos un listado de especies ornamentales exóticas contra las nativas que tenemos en las urbes en todas estas ciudades un listado de especies nativas que tengan el potencial para esos jardines urbanos decirle al gobierno miren aquí están estas especies no incluyan ya más por favor especies nativas colectar germoplasma y reproducir las especies idóneas si es que no están habrá unas que tarden largo tiempo en crecer bueno pues hay que empezar ya porque si no en 30 años vamos a decir no pues hay que empezar y en 30 años pues hay que empezar no hay que empezar ya y es fundamental que ante el cambio climático pues se priorice esa esa ese ahorro verdad de agua que se priorice la conservación de los recursos genéticos nativos y que la vegetación y que nos demos cuenta pues que la vegetación urbana pues también es ese regulador térmico entonces la la flora nativa da identidad cultural y debe ser referente de la región y atractivo turístico por eso es que comentábamos ahorita que que da precisamente inversión atrae inversión y que se necesita pues esos proyectos interinstitucionales esos proyectos que que involucren a la sociedad que involucren a la a la este academia que involucren a la a la a los empresarios al gobierno etcétera etcétera hicieron un estudio el doctor Beto Vega y algunas estudiantes Mireles Ibarraza hacía un estudio preliminar donde fíjense encontraron más arbustos este introducidos que nativos lo mismo en árboles y ese estudio pues fue un como que un premuestreo que se hizo aquí en la ciudad de Chihuahua donde se hizo un gradiente y y muestraron muestraron algunos de manera aleatoria eso es preliminar verdad y existe el referente verdad existen parques de gran de importancia mundial como este que está en Madrid existe el Hyde Park en Londres que es como una una réplica del Central Park que es un pulmón vegetal tenemos el Central Park de Nueva York que tiene trescientas cuarenta hectáreas que es uno de los parques más famosos del mundo esto es un pulmón vegetal y aparte la mayoría de las especies que tienen en el Central Park son especies nativas de ellos verdad el bosque Chapultepec seiscientas ochenta hectáreas uno de los mejores parques urbanos del mundo vean aquí el problema es que tenemos una gran cantidad de especies introducidas este parque natural el South Mountain Park que está en Phoenix seis mil quinientas hectáreas de manera natural lo rodeó la urbe y ya lo declararon como un parque natural el más grande del mundo pero no solamente parques hay otra oportunidad con jardines botánicos y aquí en Chihuahua ni parques ni jardines botánicos este el el Desert Botanical Garden de Phoenix Arizona ¿qué trae? turismo economía identidad regional etcétera etcétera este el el botánico el jardín botánico tropical de Fairshell de Miami puras especies tropicales miren nativas ahí sí miren ahí están todas esas palmeras que deben estar allí el Lewis Ginter este de Virginia que tiene estas plantas preciosas que son nativas en México tenemos el jardín no botánico de Oaxaca donde el atractivo pues es la gran Viznaga ¿no? que es referente de de Oaxaca el jardín botánico Chapultepec que está dentro del bosque Chapultepec donde hay un montón de especies nativas que se exhiben allí y en Chihuahua pues que tenemos estos tres estos tres este parques que que son los que constituyen los los pulmones de nuestra ciudad capital el club campestre que es un parque este privado ¿verdad? el del San Francisco también y el de la ciudad deportiva vean esta imagen satelital como se alcanzan a ver apenas a percibir esos esos pequeños espacios espacio verde privado espacio verde privado y espacio verde público ahí la deportiva donde nos gusta ir todos ¿qué pasa? tenemos nosotros la capacidad para tener el mejor parque es más ¿por qué no pensar en grande? como dice aquí la pregunta en proyectos a futuro para Chihuahua ¿qué no potencializar este parque tres pesas que es un proyecto que traen arrastrando hace tiempo donde pudiera ser en este polígono solamente abarcando las tres presas que se quede la urbanización como está ahí que ya la que ya la tienen alrededor pero que respeten esta área pues podría ser de los parques urbanos más grandes del mundo y con biodiversidad nativa tres mil trescientas hectáreas les presentaba ahorita a los los otros el parque Chapultepec pues no le llegan a la mitad entonces imagínense nada más y tenemos nosotros el potencial para eso lo tendremos pues que si lo tenemos de verdad estamos en el ahí ya se se atoró esta cosa que si lo tenemos nos llamamos Chihuahua estamos dentro del desierto chihuahuense el desierto chihuahuense es el desierto más grande de América Latina y el segundo en diversidad mundial tenemos un registro alrededor de dos mil especies un registro más las que falta por registrar en plantas ¿dónde están los parques? eso es una pregunta ¿verdad? ¿dónde están los jardines botánicos? esto no contribuiría a que Chihuahua sea la ciudad más competitiva del país esto que dice el alcalde bueno pues hay que ayudarle al alcalde ¿verdad? pero necesitamos que nos ayude también entonces aquí están algunas implicaciones no las voy a leer porque ya las ya las mencionamos pero es fundamental la vinculación gubernamental con el sector privado y la academia en este sentido ya aquí le damos este fin no les voy a hablar de lo que de lo que ya estamos haciendo simplemente les voy a platicar hacia grandes rasgos en este sentido tenemos unos avances donde hemos estado reuniéndonos con el implan con obras públicas con mantenimiento urbano con desarrollo urbano ecología en una plática que tuvimos con el alcalde y él este sugirió pues que se le diera seguimiento a esto entonces es importante hacer esa sinergia ¿verdad? ¿con quién? pues con quien tenga voluntades y parece pues que están volteándonos a ver en el proyecto tenemos un proyecto que estamos ya arrastrando el lápiz incluso ya hay unos avances ya el doctor Beto Vega un servidor y algunos de los colaboradores le llevamos al implan la paleta de especies vegetales que deberán ser incluidas para la vegetación urbana para la vegetación de camellones de calles de espacios públicos ya no más nativas y lo vieron con agrado y estamos trabajando en eso entonces está pues aquí una serie de colaboradores un servidor el doctor Humberto Vega a mi respeto se ha apostado machín el doctor Alejandro Prieto Federico Villarreal nos va a ayudar ahí con la cuestión de germoplasma estamos trabajando en eso con la cuestión de invernaderos ya nos compraron el proyecto muy interesante el doctor Martín Martínez Salvador Carlos Morales lo estamos invitando al proyecto Natalia Hernández Alfredo Pinedo nos ha acompañado algunas veces el doctor Alan Álvarez Holguín y estamos haciendo sinergia también con otros maestros que traen un proyecto ahí también con municipio con el ayuntamiento que es la doctora Leonor Cortés la maestra Diana González el doctor Humberto Vega que también está inmerso allá en ese proyecto y el doctor Alejandro Prieto que están en el proyecto del relleno sanitario entonces ¿qué se pretende aquí? bueno pues que en el relleno sanitario al momento del abandono haya una revegetación con especies nativas ¿verdad? con especies que sean adecuadas entonces ahí estamos haciendo esa relación esos son los avances así a grandes rasgos que llevamos con este proyecto ¿y qué pretendemos? pues pretendemos transmitir el mensaje para que el sector empresarial es decir la iniciativa privada le entre a este tipo de proyectos que se involucren los municipios que se involucre el gobierno del estado que se involucre la academia en este tipo de de proyectos entonces por ahí va a haber posiblemente chance de que vengan los muchachos a trabajar porque vamos a iniciar ahí con el inventario vegetal de todos los parques que tenemos aquí el inventario vegetal de especies nativas y de especies introducidas entonces pues es todo es lo que les quería decir no sé cómo andamos de tiempo apenas apenas para unas preguntas muy bien excelente excelente plática verdad y el tema muy pertinente ahora que estamos que atravesamos por el cambio climático y sobre todo por la por la cuestión de la sequía verdad en nuestro en nuestro estado y en esta región entonces pues muchas felicidades a Raúl y a los compañeros que están trabajando en este proyecto pasamos a a las preguntas y respuestas si alguien tiene alguna pregunta puede puede hacerla directamente al doctor o pueden escribirla aquí por el por el chat en lo que se animan aquí comentan porrales dice Diana la maestra Diana dice que importante es la identidad y cómo a través de las especies nativas se promueve una verdadera eficiencia en todos los aspectos bien por esta iniciativa el doctor Humberto Vega menciona así es Diana tenemos que ir cambiando la mentalidad de tener especies exóticas por nativas que nos den identidad estamos en un desierto por lo tanto hay que aprovechar nuestra diversidad vegetal serófila solo tenemos que generar un banco de germoplasma y reproducirlas y te pregunta Diana doctor han revisado el tema de factibilidad de retirar todo lo que no es nativo me refiero más a la controversia y a la respuesta social que pudiera generar esto no es más viable dejar lo que se tiene y que todo lo nuevo se oriente únicamente a especies nativas pregunta la maestra Diana si desde luego mira maestra desde luego nosotros el gobierno y la academia no puede inferir en jardines privados en lo que tú en lo que tú tienes y las que ya están lo hemos practicado ahí con con municipio con con estas dependencias las que ya están bueno pues ahí ahí van a seguir el día que se sequen van a ir siendo sustituidas por especies nativas para que esto no genere ese ese gasto ¿verdad? imagínate estarle metiendo ese 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 gasto por ejemplo en el en el periférico de la juventud ya hay mucho rosa laurel que está seco ¿qué pasa con ese? bueno ese sí ya se va a sustituir porque se tiene que sustituir por otro pues sería un disparate ¿no? que se vuelva a poner un rosa laurel ¿y qué se va a poner? ah bueno pues esa paleta esas especies que estamos recomendando de las de la paleta vegetal un tecomastans o una o una gobernadora o cualquier especie que de identidad regional pero que aparte pues cumpla con todos estos servicios ecosistémicos urbanos de los que de los que hablamos gracias doctor ¿alguna otra pregunta? tienes tu micrófono apagado yo creo sí muchas gracias doctor por la respuesta ¿alguna otra pregunta? mencionan aquí de André Amparán una plática muy interesante saludos profe Raúl y Diana excelente muchas gracias seguimos trabajando un saludo a la Andréita Amparán un abrazo Andrea Gianni nos visita fue mi estudiante mi grupo FAV ¿se acuerdan? un saludo Andrea gracias muy bien ¿alguna otra pregunta? siéntanse con la confianza de prender su micrófono y hacerla directamente están muy callados todos bueno pues aquí un comentario muchachos y quienes entraron a la a la a la plática pues este es de interés zootécnico también y de interés este de interés ecológico y de interés social pues yo creo que dejamos ahí un mensaje muy claro si tienen una lila que se les esté secando déjenla secar si tienen un si les ofrecen un moro pues no lo agarren mejor pongan otro otro árbol que no tenga esas tasas de evapotranspiración hay que contribuir en el ahorro del agua y todos los servicios que ahí comentamos doctor Corrales buenas tardes ¿qué tal mi doctor? oye no nada más este que si nos puedes comentar un poquito acerca de de cómo hacerle con los jardines digo con los con los con los viveros que que siguen trayendo especies introducidas y que este están van a estar distribuyendo esas especies en toda la ciudad ¿qué medidas se van a tomar al respecto? mira ese que bueno que tocas ese punto bueno pues eso lo platicamos con el con el con el con el Instituto Municipal de Planeación ¿por qué? porque a través de ordenamiento territorial va a haber una regulación para para precisamente decir a los viveros estas especies pues no están permitidas por un lado por otro lado con las constructoras con las escuelas con todos con las urbanizadoras todos todos los que están ahí trabajando obras públicas este está muy muy de la mano con nosotros están muy de acuerdo en que el desarrollo urbano el crecimiento urbano deberá ir acompañado pues de la arquitectura no no de ocurrencias verdad de la arquitectura este del paisajismo pero también de 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 la de la esta de ordenamiento territorial a partir de ahí pues es como se va a empezar a a a disminuir la presencia de especies nativas y al ver que los viveros pues que no venden sus plantas que van a tener que hacer pues empezar a producir especies nativas gracias 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 doctor por la pregunta una pregunta más bueno si si no es así doctor pues finalmente si los estudiantes están interesados en trabajar con usted cómo pueden acercarse y nos pudiera comentar verdad de los proyectos que está desarrollando como este verdad y si algún estudiante está interesado cómo cómo puede acercarse con usted simplemente vengan y nos nos este aquí los anotamos ya tenemos ahí un compromiso con con municipio donde también se va a liberar servicio social a través de estos servicios y un montón de cosas que podemos hacer que se acerquen aquí con nosotros con cada uno de los que mencioné allí y y vemos que que podemos hacer tenemos otro aprovecho el comercial tenemos otro por ahí para los zootecnistas si hay algún zootecnista tenemos un proyecto con porcinos donde vamos a evaluar este la hidroponia vamos a incluir la hidroponia en en la dieta de porcinos pero vamos a evaluar vamos a a llevar todo todo el proceso desde la instalación del del invernadero desde medir variables ambientales este ir a a la a la calidad de la y cantidad de la de la materia seca de de invernadero de hidroponia de forraje de hidroponia la el complemento de la dieta para cerdos la calidad de la canal de cerdos y ahí está inmerso este la iniciativa privada y la academia entonces vamos a necesitar también tesistas hay gente que quiera trabajar hay mucho que hacer mucho mucho que hacer vamos a poner un biodigestor etcétera etcétera muy bien bienvenidos bienvenidos quien quiera trabajar estamos chambeando excelente entonces te pueden encontrar doctor ahí en recursos naturales verdad en el departamento de recursos naturales claro que sí aquí estamos a la hora muy bien pues excelente doctor pues te agradecemos verdad a nombre del doctor carlos orteo showa director de de nuestra facultad y del maestro antonio humberto chavar silva secretario de extensión e difusión te damos las gracias por esta por esta conferencia verdad tan interesante por este tema tan relevante que que nos hace reflexionar verdad sobre cómo debemos de de adquirir verdad y de y de plantar ciertas especies que sean nativas no por mejor que las que las que las introducidas entonces pues muchas gracias doctor Raúl corrales y éxito en este proyecto gracias y un placer gracias gracias por la invitación saludos al maestro chavar silva y al doctor carlos y a todos los asistentes gracias por por la invitación sergí nuevamente nos vemos hasta luego bye